Encendemos nuestro canal de YouTube para presentar a Jacqueline Basalo, investigadora, docente y, bueno, también periodista aquí de la radio con quien compartimos la historia bajo la lupa. Buen día, Jacqueline, y adelante entonces para presentar la historia bajo la lupa en esta jornada. Bueno, buenos días, Tom. Y para hoy hemos querido dar a conocer, porque hay muchas personas que no saben de ella, una gran poeta de Córdoba de los años 50 y 60, reconocida mientras ella vivió, pero después también posteriormente a su muerte, estamos hablando de Malvina Rosa Quiroga, donde los vecinos de Residencial América estén más familiarizados con ella, porque allí hay un IPEM, el IPEM 301, que lleva su nombre, y también un jardín de infantes, y en el barrio Poeta Lugones hay una plazoleta dedicada a Malvinas, ¿no? Entonces, claro, ¿quién fue esta mujer? ¿Qué hizo? ¿Por qué aparece, no es cierto, su nombre en escuelas, fundamentalmente, o en plazoletas destinadas a los niños, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una mujer maestra y poeta que nació en 1900, cuando empezó el siglo, ella nació en Villa Dolores, pero después transitó buena parte de su vida aquí en Córdoba, y murió en el año 1983, ya finalizando la dictadura, y a pocos días, ¿no es cierto?, de la llegada de la democracia. No sé si estaba familiarizado con ella, con su nombre. No, 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 la verdad es que no la conocía, para mí, por lo menos, que no soy de Córdoba, y no tenía ni idea, Jacqueline. Va a ser un momento, entonces, para conocer a esta mujer. Un descubrimiento. Sí, un descubrimiento. Claro, porque uno muchas veces se pregunta, ¿no?, caminando por ciertas calles, o mirando las fachadas de las escuelas, qué nombres tienen y por qué los tienen. Y entonces no es casual que el nombre de Malvinas aparezca en escuelas, como te decía, ¿no?, en un jardín de infantes. Ella fue maestra de primario, de secundario, fue una maestra normal, ¿no?, ese era el título que se les daba, y después también fue profesora universitaria en la Facultad de Filosofía, facultad de la cual fue una de las primeras egresadas, también hay que decirlo, ¿no? Ella fue pionera en esto, ella era profesora de estética en la facultad, pero fundamentalmente se sentía, identitariamente, maestra y poeta. Y esto no es casual, Tom, digo, la idea de maestra normal, ¿no es cierto?, digamos, era una profesión que buscaban las clases medias, clases medias bajas, ¿no es cierto?, también, en algunos casos, como modo de ascenso social, era una profesión, como ya es permitida para las mujeres, se entendía, ¿no es cierto?, como una profesión honesta, como una suerte de prolongación de la maternidad. Claro. ¿Te acordás que hace un tiempo, ya no?, porque la señorita de vino en seño y ya tiene, digamos, responde a otras representaciones en la actualidad. Claro. Pero hace ya 30, 40 años atrás, la señorita era la segunda mamá. En la escuela explícitamente lo decían, ¿no? Claro. Entonces, claro. Entonces, muchas de estas maestras, muchas de estas mujeres, que encontraban una rápida salida laboral a sus carreras, que encontraban permisos para poder salir de la casa y transitar por el espacio público, fundamentalmente de las escuelas públicas, por parte de marido, por parte de padres, muchas de ellas también abrazaron la poesía. Claro. Y uno se pregunta, ¿por qué no? Ya está muy trabajado esto de la maestra poeta, porque ellas, en muchos lugares, eran el vínculo para con sus alumnos, ¿no es cierto?, o maestras de campo, maestras de pueblos pequeños, con la cultura, con la cultura letrada. Hace tiempo, nos enseñaban a los niños, hace ya muchos años, más de 40, nos enseñaban a recitar poesías de memoria, ¿no? Sí. De poetas clásicos, en muchos casos, y entonces ellas eran ese vínculo, ¿no? Vinculaban a los niños, pero también a los padres, pero también a las familias, que participaban en este aprendizaje, ¿no es cierto?, de las niñas y de los niños en casa, con la cultura letrada. Claro. Y ya era otro conocimiento distinto al que podía dar la maestra en la escuela. Exactamente. Otra transmisión de cultura, claro, así, ¿no? Exactamente. Aunque ellas transmitían esa cultura del canon clásico, ¿no es cierto?, de la literatura escolar, sin embargo, estaban, digamos, dando cuenta de la existencia de la literatura. Ellos eran, muchas veces, ¿no es cierto?, las que tenían que hacer los discursos para los actos, ya que la lectura, la escritura y la literatura no estaba ausente de la vida de las maestras. Y muchas de ellas fueron poetas, como en el caso de Malvina Rosa, pero como en el caso de grandes poetas, estoy hablando de Gabriela Mistral, por ejemplo, de Juana de Ibarború, de Uruguay. Era un clásico Alfonsina Stormi, ¿no? Eran todas maestras, que después, bueno, algunas devinieron en más fama, otras menos fama. El caso es que Malvina Rosa, ya por el año 25, está publicando su primer libro, Mis Rosas Pálidas, ¿no?, su primer libro de poesía. Y es una mujer que transita la vida cultural de Córdoba, es una de las pocas mujeres que asiste con ponencia al Congreso Internacional de Filosofía que se hizo en el año 1949 en Mendoza, que lo organizó el gobierno de Juan Domingo Perón. Una de las pocas mujeres filósofas que lleva una ponencia sobre estética, ¿no es cierto?, a ese Congreso. Es una de las pioneras, ¿no?, de Córdoba. Entonces, fue una mujer muy reconocida en su momento, escribió muchísimo, más de 15 libros publicados en distintos lugares. Estamos hablando de una mujer del interior, ¿no? Claro. Pero la Universidad Nacional de Córdoba apuesta por su poesía y la publica también, más allá de publicaciones privadas, ¿no?, de autor que ella hace, pero es reconocida en el ámbito nacional. Es reconocida. Está en el circuito de las maestras poetas. Juan de Ibarború, incluso, la famosa poeta uruguaya, le envía una tarjetita de agradecimiento y de felicitación por un libro que Malvin había publicado en algún momento de su vida. Entonces, es una figura interesante porque encarna ideales modélicos muy concretos de una época y transitó por reconocimientos durante su vida, luego con el nombre de las escuelas por una suerte de olvido de ella en el ámbito universitario y también cultural. Entonces, me parece interesante poder volver sobre sus pasos, sobre su vida y hablar de ella. Tremenda. La historia, tremenda, tremenda mujer y, bueno, estamos viendo también un montón de imágenes que hemos podido recolectar, Jacqueline, sobre Malvina y justamente decía, ¿no?, la importancia de esta función de la maestra como la segunda mamá, pero también de poder, eso me quedé con lo de transferir conocimientos y en ese momento quizás cuando las mujeres no sé si tenían tanto acceso a otras carreras o quizás a otras elecciones en la vida y me parece re importante destacar que esto, la función de las maestras en ese momento. Absolutamente. Bueno, digamos, claro, era la primera carrera que abría las puertas a las mujeres en el ámbito público sin cuestionamiento de las figuras masculinas del hogar. Eso es muy importante. Después, muchas de ellas fueron escritoras, fueron universitarias, como el caso de Malvina que también estudió filosofía ya siendo mayor, ¿no? Cuando se vino a vivir a Córdoba ella se mudó de Villa Dolores a Córdoba y fue hacer la carrera ya siendo maestra y estando, bueno, ya siendo mayor. Es interesante porque les abrió las puertas. Ya existían carreras universitarias, pensamos en Córdoba y en Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de medicina, de abogacía, ya por esa época también había carreras exactas, ciencias naturales y demás, donde algunas mujeres estaban cursando todas las carreras de la rama de la medicina, la odontología y demás, ya estaban, ya había algunas mujeres transitando esos espacios, sin embargo, no estaba habilitado para todas por múltiples razones, ¿no? El derecho, por ejemplo. El derecho ya estaba habilitado, pero el tema era chicas, jovencitas, si sus padres no tenían recursos económicos para enviarlas a Córdoba o familiares donde pudieran vivir en Córdoba, ¿no es cierto? Que siguieran su cuidado y su control, entre comillas, era complicado para ellas, llegar a la ciudad, ¿no? Claro, claro, claro. Era complicado, más allá de la existencia de las carreras, más allá de eso, había todo un orden social que les impedía transitar ciertos espacios, aunque ya hubiesen mujeres en ese momento, ¿no? Claro, excelente. ¿Bibliografía para aportar? Sí, bueno, esas imágenes que hoy ofrecemos a nuestra audiencia surgen del archivo personal de Malvinas Rosa Quiroga, que nos lo han acercado, sus sobrinas, una de ellas fundamentalmente Soledad García, Soledad García es una dirigente de la UPC, también maestra, también dedicada a la literatura, Soledad fue presa política, pero también estuvo desaparecida en tiempos de la dictadura y terminó en el exilio en España. Muchas de sus sobrinas digamos, transitaron estas experiencias de militancia en los 70, adoraban a su tía, que no era precisamente una mujer que tenía ideología de izquierda, pero sí que entendía el amor, digamos, por, bueno, por los sueños que habían abrazado sus sobrinas y las cuidó y las protegió hasta donde pudo en ese momento, ¿no? Ellas nos facilitan, sí es maravillosa la historia, porque cuando en la Facultad de Filosofía decidimos emprender el proyecto del rescate y organización del archivo personal de Malvina, hicieron una reunión, muchas de ellas vinieron de distintos puntos del país, trayendo sus recuerdos de su tía, ¿no? Es un archivo desgajado, imagínate, Malvina muere poco antes de la llegada de la democracia, la mayoría de sus sobrinas están o presas o fuera o, digamos, en exilios internos y entonces pudieron acceder a parte de su archivo, ellas se juntan, juntan sus recuerdos, sus experiencias, todos los documentos que pudieron reunir nos los ofrecen a nosotros y nosotros pudimos organizar el archivo personal que está en la Biblioteca de la Facultad de la Facultad de Filosofía. Tremendo, tremendo. Jacqueline, bueno, esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, lo hemos dejado guardado, mujeres, ¿no?, que muchas veces están invisibilizadas y, bueno, y que muchas veces desconocemos, pero que, según esta historia de cómo se ha recopilado también la cantidad de fotografías y de la información privada, ¿no?, digo que por ahí muchas veces aparece años posteriores. Bueno, nos lleva también a esta columna que creo que es también transmitir ese conocimiento, ¿no?, de lo que hay más allá de la historia. Vamos a detener nuestro canal de YouTube.